Tenemos acá a dos grandes exponentes de la cultura pincha rata y a uno que si se quiere es el mejor jugador de la historia de nuestro fútbol profesional para algunos, ¿no? Algunos que a lo mejor no coincidirán, otros que tal vez sí. Para nosotros no tenemos ningún tipo de duda de eso. Imposible, no coincide. Está con nosotros ni más ni menos que Juan Ramón Labruja Verón, maestro, campeón. Es un enorme placer que esté con nosotros. Qué amable. Él nos acompaña también, ya había estado con nosotros conversando telefónicamente desde España, lo habíamos enganchado ni más ni menos que con un asado y ahí salía ya la propuesta nuestra y las ganas de deleitarnos para que venga acá a convidarnos todo lo que tiene para contarnos de estudiante de La Plata, manto que vistió durante 5 años, 5, 6 años aproximadamente. 6 años está con nosotros. El señor Pedro Verde, maestro, es un placer tenerlo acá con nosotros. ¡Qué grande, Pedro! ¡Qué lindo! Fue el que metió el testazo en una final de la Intercontinental. Ni más ni menos. Si hay pocos privilegios en la vida, uno de esos privilegios, y aparte en varias finales más tiene hechos goles. Vamos a tratar en esta primera hora de meter todo. Pero vamos a arrancar primero con los inicios en estudiante, como para que le cuente un poco a todos, después lo pincha, a todos los que están del otro lado, porque nos escuchan los más chicos también. Si recordás, Juan, ¿cuándo fue que tuviste contacto con el estudiante por primera vez? ¿Qué edad tenías? Bueno, teniendo 13 años, yo soy de Berizo, de Villa de San Carlos. Estaba de novio por ahí por la zona Juan Delgado, que creo que ha fallecido, un defensor de estudiantes. Nos vio a nosotros jugar siempre ahí en una canchita que era de 25 de mayo. Y yo no sé si habló o no habló, pero dice, vayan que lo van a ver, qué sé yo. Bueno, era una banda, vinimos a probar y quedamos dos. Nosotros jugó Ferreira y el otro jugó muy poquito porque se dedicó a la música después. Así que era medio vago. Y ahí nomás aceptó la... Y ahí empezamos, ahí empezaron las pruebas y bueno, de a poquito nos fuimos afianzando hasta que llegó el momento de empezar el torneo de novena división. Que bueno, lo tuve desde ahí hasta la actualidad, el Bocha al lado mío. ¿El Bocha ya estaba? El Bocha estaba ahí y bueno, probamos juntos y firmamos juntos el primer año de novena. Y después se le agregó Pachamés, se le agregó Cacho Malverná, Huguito Merceda, una banda. ¿A dónde fue la prueba? En la auxiliar de estudiantes. Ajá, ahí en un... Sí, sí, ahí se probaba todo. No, no, yo digo, para iniciar un poco, iba a ir salteando, porque la idea era preguntarle cosas de cuando era chico a Juan y todo, pero digo, vamos al periodo en el cual te toca, digo, debutar en la primera de estudiantes. Digo, era un sueño, o sea, después de tantos años, después de tan chiquito, ¿te imaginabas cuando fuiste en esa prueba, soñabas con jugar en primero? ¿O fue más como decir, bueno, vamos a ver qué pasa? No, fue medio de casualidad, no, no, eso digo... Creo que no era el momento para que nosotros empecemos a jugar. No, no estábamos, no estábamos preparados. Yo creo que empieza la buena preparación de los jugadores de sentirnos un poquito más profesionales con la llegada de Inno Mirielo, que nos dio a entender qué era lo que teníamos que hacer para llegar a jugar al fútbol en primera. Así que a partir de ahí empezamos. Y después cuando, bueno, como todos sabemos, digo, en el 65 se da la llegada de Don Osvaldo. Por ahí, para no hablar ahora de lleno de lo que implicó Don Osvaldo para usted, pero sí preguntarte qué sensaciones te quedó el primer día que lo viste, cuando habló, que se miraron entre todos, ¿qué sintieron ahí? Ah, Osvaldo era distinto. Osvaldo era distinto. Era un técnico, era un tipo muy... muy tranquilo, pero muy trabajador. Estaba en todos los detalles, así que... Para nosotros, para esa camada que tuvimos, fue bárbaro. Primero, a nosotros nos sirvió, y a él también, porque le venía con ideas nuevas, cosas que se están aplicando ahora en el fútbol, y él la hizo 50 y pico de años atrás. Entonces, para nosotros era algo distinto, algo nuevo. Por eso, yo creo que una vez que enganchamos, desde el año 67, desde el 66 y en adelante, fueron 5 o 6 años que nosotros no creíamos que podíamos perder con nadie. Así que bueno. ¿Lo sentían eso? Sí, lo sentíamos, porque él lo transmitía. Entonces, bien, pero lo transmitía, sin hacer nada raro, pero con trabajo y confianza, de a poquito lo fuimos logrando. Y es cierto eso de que, bueno, dentro de ese orden que él proponía, en algunos casos, o para algunos rigurosos, digo, desde lo táctico, vos tenías así como una cierta libertad de como que le daba las órdenes a todos, pero a vos te decía, hacer lo que quieras, o...? No, no, no era de hacer lo que quieras. Bueno, yo tuve la suerte de jugar primero con Marquitos, con Lidardo y Felipe Ribaudo, después con Pedro y con Camilo, que me daban la posibilidad de ubicarme donde yo quería y ellos ocupaban los otros espacios. Entonces, yo jugaba con total libertad y, bueno, ellos también, pero me gustaba y lo podía hacer. Por eso atacaba por la derecha, atacaba por la izquierda, y ya no había problema. ¿Tenés recuerdos, así, cuando te preguntan de cada uno de los partidos que se jugaron, porque está esa idea del mito de la cancha de Boca contra Platense? ¿Sintieron ahí como que había un quiebre? Y eso fue un partido barro, sí. Después de arrancar ganando enseguida y pasar a perder 3 a 1 con un hombre menos, era difícil. Bueno, y se pudo dar vuelta ese partido y a partir de ahí que no paramos más. Cuando ganaron ahí, dijeron... Sí, claro, si se podía ir, podíamos todo. Fue la final de la Gran Marra, 3 a 0 y después siguió. ¿Siguió y no paró? No, no, por eso, ya estábamos convencidos de que podíamos. Y cuando termina ese primer campeonato, que el año pasado se cumplieron 50 años, que no sé si ustedes por ahí lo imaginaban, desde el momento en el que había llegado Novaldo, aparece la posibilidad de jugar por primera vez en la historia de las Libertadores. ¿Tenían idea de qué era eso? ¿O era algo raro? Y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Nada, era algo raro, distinto. Nosotros nunca, jamás. Y teníamos que ver, y cuando probamos que fuimos a jugar con Independiente, el primer partido lo jugamos ahí, creo. Le ganamos 4 a 2. Y digo, si esto, que son campeones, le ganamos nosotros la cancha de ellos, se puede. Así que, bueno, a partir de ahí, no se paró más. Y, Pedro, vos, ¿cómo es tu historia? Yo escucho esto porque me pasaba por la radio de la Pampa, donde yo estaba. Había venido a prueba, el director de la escuela era pincharata, era de aquí, Freire, no me olvido nunca. Y escuchábamos a la... O sea, yo ya sabía que venía a integrarme en las divisiones inferiores, pero, claro, era diferente. Cuando él habla del partido contra Platense, empezás a sentir el estudiante de la plata con la camiseta de River, quizás dentro de algún lado de mi casa, porque hacía 18 años que no salía campeón, fue un vuelco total. O sea, que todo eso que él está diciendo para mí es nuevo. Conozco toda la familia, sé todos los sitios donde ha estado jugando, inclusive el... lo hemos conversado muchísimas veces. Y todo lo vivimos dentro de lo que fue el club. O sea, desde la intendencia, los vestuarios, comernos la transmisión en la cancha en la Plaza San Martín, esas noches que cuenta él eran unas cosas de locos. Porque estábamos todos los que vivíamos en la pensión, todos, te hablo de Chiche Valé, Pananini, Flaco Pesano, todos, Horacio Rodríguez, todos, Danielito Romeo, Opernilla, todos. Eran una banda que llegamos todos a primera división nos daban el número que nos dieran, no nos importaba nada. Con tal de estar viéndolos. Verlos entrenar era una cosa de locos. O sea, nosotros veníamos y sabía que ellos estaban por entrar a cambiarse, sentir el olor, esos vestuarios no... Yo estuve en una radio con él hace unos días atrás, un mes, y yo les dije cuando terminamos el programa, les dije, hay cosas que ustedes si las buscan todavía, Cacho, Malvernada, todo eso, le van a bocha a los que encuentren, se van a acordar que son impensables que han ocurrido. Era impensable. Estaba caminando ahora y ves 15 campos de juego allá de entrenamiento en el country. Cuando aquello era todo laguna por todos lados donde uno va a cazar el ribaudo a cazar palomita, el otro iba a pescar mojarrita para entretenerse con esas concentraciones que tenían, eran terribles. Ellos no hacían la barrera, íbamos nosotros al country a ponernos a tirar centro, a cabecear todas las repeticiones de las jugadas que ellos hacían. No tienen tiempo para recordarlo porque la vida, ¿viste cómo pasa? Pasa volando. Pero los que mamamos todo eso, la estimadura en la frente de dale y dale, repetir, el huevo sube el día vino después. Obaldo llegó después de Inomiguelo como él dice, pero a mí me tocó la segunda parte de Inomiguelo cuando perdimos la cuarta que fue la que tuvimos que llorar con Miguel, ¿me entendés? O llorar la lesión de él cuando se fue de la cancha en Lima que la perdimos. Entonces fueron seis años prácticamente que lo yo te digo después vivir al lado de ellos en la vida normal, en la vida privada como nos tocó, fue una suerte tocada por la mano de Dios, nada más. Pero a la gente el sentimiento, todo lo que ustedes llevan adentro es un placer tenerlos aquí porque lo que siga hablando él para contar todos los días. Pero en ese sentido Juan, el que te ve todos los días en el country desde temprano es una pregunta que por ahí incomoda cuando se las hacemos a ellos pero vos vas caminando por el country y acordándote hablando con el Bocha con Cacho ¿tomaron conciencia en algún momento de su vida de lo que han hecho de lo que han conseguido o los llevan adentro como algo normal? No, es uno se da cuenta ahora si en algún momento ni cuenta jugá, jugá, jugá y después sale lo que sale pero con el tiempo te vas dando cuenta y tenés la posibilidad de ver algunos partidos de antes y yo veo el partido de Manchester y veo el equipo nuestro nunca tuvimos problemas nunca nos criaron a pesar de que eran el campeón de Europa en ningún momento nos crearon un problema teníamos una defensa medio bárbaro una planificación y no 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 creo que nos podían ganar ¿y cuando iban para allá también nos sentían eso? no sabíamos bien porque hasta que no llegás a la cancha y no te metes a la cancha y empieza el partido cuando empieza el partido nosotros estábamos muy bien parados era muy difícil muy difícil que partidamos ¿cómo se vive esto? tanto o sea ¿lo sentís de parte de la gente? ¿el agradecimiento? no si el cariño de la gente está está y se siente ¿sí? porque no solamente los de antes sino los de ahora porque se transmite todo entonces hay muchos chicos que ni idea tienen pero vienen y te hacen preguntas y ¿cómo fue este? ¿cómo fue aquel gol? ¿cómo fue otra cosa? entonces es lindo es lindo el reconocimiento a la gente llegaste de pibe a estudiantes jugaste al fútbol fuiste técnico en inferiores ocupaste prácticamente todos los lugares del club fuiste ¿recordás cuál fue el momento más lindo que te tocó vivir? independientemente digo de la época esta gloriosa futbolística no habría no habría otro me corrijo sobre la misma pregunta pero recuerdo verlo a Juan en diferentes épocas dentro del club y te imaginaba a lo mejor cuando había llegado al pincha y digo en algún momento que ibas a seguir estando hoy todos los días porque aparte te ves todo el fútbol te ves fútbol infantil fútbol amante juega la reserva estás ahí juega el fútbol femenino estás ahí juega te estás siempre viendo todo el fútbol de estudiantes no, sí aparte primero que me encanta me gusta estar en el club vivo ahí nomás cerquita y siempre que puedo y me encanta ver a los chicos los juveniles para ver qué tenemos y para el día de mañana la alegría de ver a Rosita allá por Inglaterra a Juan Foy lo mismo a toda cantidad de jugadores nuestros que han emigrado esos los vimos abajo cuando habían empezado con un montón de dificultades como suele suceder porque el fútbol jugarlo es lindo pero tenés un montón de dificultades yo estuve a punto a punto de irme y no me fui por Osvaldo en el año 66 yo estuve un año sin hacer un gol todo ese año entonces le dije a Osvaldo era tercer suplente entonces y Osvaldo le digo Osvaldo qué hago me voy qué voy a hacer acá y bueno me dije no Osvaldo que se tranquilo de a poco va a empezar a jugar en reserva bueno empecé a jugar en reserva y de a poquito fui levantando pero aparte todo el recorrido de cosas que por ahí uno tiene anotadas y no sabe o tiene una vida hasta de película cuando fueron a Centroamérica y le pidieron a un estudiante un par de jugadores para jugar con Santos jugaste hiciste un gol le hicieron el penal le ganaron al Santos quedó en la historia fue a Colombia como jugador y técnico saliste campeón por primera vez con el Junior y aparte le ganaste al equipo de Villar y le subió el día ah sí Osvaldo es la gran calentura y después viniendo para el presente y con esto que dice Gaby de estar todo el día en el club hay ahí también como una anécdota que cuenta que algo habrías tenido que ver con la llegada de Sabela también no seas humilde no te hagas el humilde no no hablando con Sebastián me dijo le toca a Sabela a él le parecía que era el momento de bueno lo llamé a Alejandro estuvimos charlando y ya se reunió cuando se reunió con la comisión ya seguro que se iba a quedar bueno pero en ese lo llamé a Sabela hay algo que por ahí la gente no sabe porque teníamos una buena relación con Alejandro es un fenómeno así que lo mismo con Claudio Buñalio o Julián ni hablar del profe una gente macronísima y bueno y tener la posibilidad de acercarlos que después tuvieron que resolver por supuesto las comisiones directivas pero muy lindo no pero lo que voy es que estás estás metido en todos los hitos más grandes de la historia de los estudiantes estás ahí estoy en el club y entonces todo lo que se pueda lo hacemos no solamente yo sino la mayoría lo que podemos lo que se puede se hace y a veces sale bien a veces sale mal pero bueno estamos ahí hola buenas tardes ¿cómo estás Sebastián? te agradezco la invitación al programa para hablar de un compañero de vida maravilloso de fútbol de sueños de los años jóvenes y que por suerte todavía podemos seguir recordando este bueno hablar de Juan Ramón Verón es hablar de lo máximo que hemos conocido en el fútbol de estudiantes y en el fútbol de Argentina de aquella época porque con su pierna maravillosa convirtió en los goles más importantes de la historia del club hizo conocer en el mundo a estudiantes y también un poco bastante a la Argentina un ejemplo de vida un ejemplo de muchacho y de compañero para colmo tuvo la suerte de tener un hijo también maravilloso y una familia muy linda bueno hablar de él lógicamente es un lujo yo le agradezco haber sido compañero haber compartido momentos muy felices todos son recuerdos sanos pero lo que más rescato de él es la gran calidad de futbolista pero por sobre todo la gran calidad de persona porque ha sido humilde nunca ha tenido sensaciones extrañas de poder siempre el mismo perfil y bueno por eso es más admirable todavía y le deseo lo mejor para la vida que continúa para él para su familia siempre estaré a su lado cuando me necesite y bueno lo quiero muchísimo y para el programa también un agradecimiento porque van creciendo empezamos despacio y fueron creciendo paulatinamente que sean muy felices y gracias por todo lo que han hecho por nosotros en el colegio y en el club hasta pronto pelusa de dos gran pelusa bueno quería saludarte nosotros siempre quien es que le dice Sebastián el pelé blanco jugaba bien pelusa pelusa jugaba muy bien ya te lo podes sacar si no jugaba muy bien jugaba muy bien tenía un problema por ahí un poquito gordito a veces no pero aparte la idea era también escuchar la voz de alguien que cada vez que habla de estudiantes no puede dejar de nombrarlo a mi me llama la atención porque vos le estás preguntando de cualquier cosa pelusa y te dice ojo todo esto gracias a Juan Ramón de cualquier cosa que estés hablando te menciona tuve una pelusa vino al club un montón de años entonces siempre tuvimos una muy buena relación aparte es un chico que trabaja no se sigue trabajando pero trabaja un montón de años con el club y lo sigue haciendo es lindo de todo eso que te recuerdan Juan porque digo no se si alguna vez te lo han preguntado el mejor gol que hiciste pero no solo por lo lindo que pudo haber sido lo estético sino que te explotó el pecho cuando la pelota entró no los goles los goles son todos lindos claro los goles son todos lindos uno es más lindo otro pero vale todo vale en uno y yo creo que un gol importante fue con un universitario de Perú acá en La Plata que ganamos uno a cero y que si no ganábamos ese partido no pasábamos a la siguiente ronda así que hubiésemos quedado eliminados y bueno ese fue un gol aparte uno de los pocos goles que hicieron afuera del área Pateo le pegan el palo en la cabeza del arquero y entró pero el recuerdo estaba por eso por la importancia que tiene el gol en ese momento si no viste como es el fútbol uno pensó que iba a decir el de Palmeiras el de Manchester y no no ese gol fue muy importante porque teníamos que ganar si no ganábamos estábamos chavos bueno viejo quiero dejarte un beso antes que nada espero que la estén pasando bien seguro que sí que te hayan llevado ahí una botellita de vino que es buena y un limonchelo no sé si te lo llevaron pero nada quería compartir dejarles un mensaje dejarte un mensaje saber lo mucho que te quiero por obviamente por ser mi viejo y por todo lo que nos has acompañado desde nuestros inicios y de mi inicio sobre todo el estar siempre con un con una palmada el estar dando un consejo y y obviamente corrigiendo aspectos no solo de la vida de profesional sino de nuestras vidas así que y sobre todo por haber hecho hecho conocer esto tan lindo que es estudiantes de la plata así que merecido el homenaje merecido todo lo que te pasa y aparte la alegría de verte todas las mañanas ahí en el en el country acompañando a todos y bueno Pedro también que está ahí de tenerlo obviamente lo tenemos más lejos pero que hoy nos está acompañando y y es una alegría porque fue y es parte de nuestra historia y obviamente nuestra familia así que sigan disfrutando de este momento un abrazo un beso se los quiere y mucho saludos Juan un saludito teníamos Juan sin palabras no es difícil es difícil si lo dejamos respirar un pedazo que pedazo de grande los dos no podés hablar no pero los dos terribles terribles sin meterte por ahí en la cuestión para romper un poco con la emoción que tiene que ver con esto lo veías crecer estudiantes mucho tiempo sin volver a ganar una libertadores te imaginaste que justamente tu hijo iba a ser el que levantara es difícil es difícil muy difícil puede suceder como suceden tantas cosas yo cuando fui a Colombia con el junior nunca voy a ser campeón tenía como hace cuantos años y bueno cuando se dio se dio el campeonato la ciudad esa explotaba era una ciudad de dos millones de habitantes una canchita tenían de 35 mil personas la gente escuchaba el partido no lo podían ni ver así que el día que salimos campeones fue bueno pero eso es lo que tiene el fútbol lindo ¿no? tenés algunas algunas malas pero tenés muchas buenas y hay que disfrutar yo lo disfruto bueno pero te cambio la pregunta entonces ¿qué pasó cuando lo viste levantar la copa? ¿a Sebastián? sí lo que pasa es que estuve muy cerca de ellos en todo momento entonces era algo que por ahí podía ser aparte yo creo que teníamos un gran equipo un cuerpo técnico tenemos todo no podía yo creo que era muy difícil que eso nos escapara pero bueno el fútbol puede suceder y dentro de todas estas hazañas digo y hoy contaba la anécdota de Sabela digo para completar el juego ¿tuviste algo que ver también con la vuelta de Sebastián? no Sebastián sí sí él me dijo que faltaba creo que fue en noviembre octubre noviembre que él había venido de vacaciones y se volvía y me dijo me parece que podía pegar la vuelta sí claro si él ya quería pegar la vuelta era el momento faltaba el empujoncito claro no ya está porque es difícil estar afuera estuvo como 10 años claro y estaba en un momento bueno porque ser campeón con el Lash con todo eso nos podía dar mucho bueno nos dio mucho así que o sea no te falta nada ahora no a ver seguimos esperando al otro que viene atrás a ver a ver por Deyan ¿te pones nervioso cuando vas a verle y juega o no? no nervioso no 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 el fútbol no me pone nervioso me gusta mirar me gusta mirar y ver para después me va a preguntar después entonces que veo bien y que no y que le falta que le puede llegar a faltar y nada para conversarlo con él nada más claro después están los técnicos que seguramente lo van a corregir pero igual sería demasiado tres verón ojo que viene uno atrás viene un cerdito que la rompe ah si también nada más chiquito tiene nueve ocho y nueve pero anda bien un fenómeno juega solo la pelota no quiere pasarse a nadie hasta el lateral se lo hace para él no cuando se haga el árbol genealógico digo para detectar el ADN si bien obviamente uno tiene un respeto enorme por toda la historia del club viste que los árboles genealógicos parten de un lado el ADN está acá es él no pero yo creo que Sebastián como yo y todo para nosotros el club es nuestra casa vamos y venimos estamos yo estoy mejor por ahí en el club que mi casa más allá de que mi mujer pueda romper ojo que no te escuchen pero no no estamos bárbaros estamos bárbaros es lindo se te nota estás ahí mirando entrenamientos mirando los entrenamientos mirando todo un poco de todo y mirando detalles cosas que pueden hacer falta para el socio hay mucho eso debe decirle por ejemplo a Sebastián si a Sebastián o directamente al responsable del área ahí tenemos a Marco tú está laburando flaco está flaco que bueno es el que tiene que estar en este momento en todos los detalles para que el socio se encuentre bien cómodo yo creo que lo más importante de todo es eso pensar que vio cuando se cumplaba el country o sea todo el crecimiento de absolutamente de cada pared cada centímetro cuadrado del country lo ha ido viviendo vivenciando cuando empezó el colegio el jardín porque antes empezó el estudiante con el jardín de infantes en el lugar donde está la oficina ahora de la pito ahí eran por ahí 10-15 pibes y bueno ahora lo que tenemos en el cante con educación es barro bueno Juan antes de que te dejemos partir tranquilo la pregunta que hacemos siempre ojo con la que se no no vas a decir que es difícil pero bueno es cierto ¿qué es estudiante? ah es fácil para mí es fácil estudiante no es parte de mi vida es mi vida yo estoy ahí desde los 13 años desde los 13 años la cumplí 74 así que es toda la vida desde los la gente que ha pasado por el club utilero empleado directivo algunos algunos están otros no están compañeros es lindo no no mi mujer a veces me dice tanto te puede gustar me dice es así no hay no hay otra aparte después te digo fui a Colombia y jugué con una camiseta que es la misma la misma camiseta así que no traíamos nada es algo lindo muy lindo y me gusta el sentimiento que tengo por el club me encanta querer al club me encanta Pedro yo tendría que escribir un libro de Juan agradecerle antes que nada no sé de qué estaban hablando pero sigo tan emocionado como él está está shockeado Pedro sí decida no no que es estudiante que es estudiante para vos que representa de tu vida seis casi seis años poquito menos porque me fui en julio del 73 para para la unión deportiva Las Palmas pero momentos que me ha hecho vivir sin quererlos precisamente esta persona y todo lo demás ha tocado un poquitito ha salpicado a los que son ahora mis hijos entonces todo es pincharata todo mi nieto ahora metido ahí con los chiquitos y Juan Pedro y ya no sí no quiero ir tengo que volver a a las islas dentro de unos días y y y hay un imposible hay un casi imposible por eso cuando me tocas que voy a decir si estoy 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 gastando todas las memorias de los móviles que me dan porque no me alcanza el mío nosotros otros videos otros videos la mañana que paso con ellos a las tardes a ir a buscar a los más chicos y todo lo demás es filmar y filmar y filmar para que aquella gente vea que es otra vida que aunque tengan los la categoría muchísimo muchísimo refuerzo quizás por todo lo que tienen en campos de de césped sintético y todo lo demás ese amor que hay en la gente con los chicos ahí adentro eso es una efervescencia permanente vas a las 8 de la mañana te vas a las 9 de la noche con mosquitos sin mosquitos igual eso es una es algo maravilloso y han salido de las escuelas los las primeras hace 4 años atrás o 5 años atrás o sea que ya llevan más de 20 años con la escuela eso es una maravilla las chicas en hockey en fútbol lo vemos todos todos los días pero si por ejemplo llegas a España ahora y te preguntan y te dicen definime a Juan Ramón Berón algo que no le hayas dicho a él que decís porque no podés escribir un libro es que no hay no hay una foto que yo no mande creo que te mandé algo a vos es que es imposible me están son parapentes que permanentemente me están mandando porque a todos mis amigos y a toda la gente que está rodeada de fútbol allá saben quién es él él estuvo en la isla allá y saben perfectamente bien el día que llegó Cruyff salió en la tapa y en la contratapa salió él de las cuando llegaron Juan Juan es intocable cuando en la época hablamos todos los días de Leo y Cristiano y todos los chicos que están jugando muy bien pero que en aquella época nosotros nos comíamos los entrenamientos era el día de barro el día del calor el día de la en el necochea cuando íbamos a hacer la pretemporada allá en el campo de los aromos de Peñarol venía Kistermachi con los libros de su carrera ¿no? dentro del lo que era el instituto de profesorados que luego vinieron Tinco y compañía ¿no? Solé Echeverría todo detrás y tenía estábamos nosotros toda la banda que venía ahí de las categorías menores pero estábamos siempre mirándolo a él a Bocha como la enganchaba Pachamé como se la arreglaba a ver que estaba haciendo el Arigón por eso y lo vivíamos concentrado cuando no jugábamos no pasaba nada jugábamos la cuarta del sábado el domingo en la reserva ellos mirándolo y tenías que andar bien si no palmaba pero estaba en la sombra es que fueron terribles te vas a olvidar de la chilena en la cancha de River con un frío no sabemos qué hacer y éramos como 30 no era una plantilla de 11 ya en ese entonces había una banda atrás infernal